hola mis hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal bienvenidos al capítulo número 6 de nuestra serie con barcelona mis hermanos muchas gracias por el apoyo que le están dando esta serie se nota que está gustando mucho y pues eso me motiva más para traerles más capítulos recuerden dejen comentarios lo que ustedes quieran mis brothers comenten lo que ustedes quieran y pues bueno gracias a que les gusta yo me motivo a llevarles muchos muchos capítulos así que mis hermanos comenzamos y antes de seguir con el vídeo les quiero recomendar one football aplicación donde estarás totalmente informado sobre todo el mundo del fútbol y de tu equipo favorito no pierdas la oportunidad que te da one football de estar siempre al día de toda la información del mundo del fútbol la aplicación es totalmente gratis descarga one football la mejor aplicación del mercado disponible para android y ios link en la descripción one football patrocinador oficial del canal muchas gracias a nuestros amigos de one football por el apoyo bueno mis brothers como les digo muchísimas gracias por el apoyo y pues bueno antes de empezar este vídeo reviente lo like si eres no mi canal te gusta mi contenido no estás suscrito suscríbete que me harías muchísimo mis brothers estamos ya en el capítulo número 6 y con nuestra serie de barcelona en fifa 15 convertido a fifa 23 que es una locura este parche una locura y como ya les he dicho si quieres este parche ahí te lo dejaré en la descripción y bueno mis hermanitos eh estamos en primer lugar de liga eh unos partidos ahí que se ganaron nos ayudaron muchísimo para estar en primer lugar de liga con cuarenta y cinco puntos cuarenta y cuatro del madrid cuarenta y tres del atlético de madrid cuarenta y dos con el atlético de bilbao líder de goleo herrera eh vinicius júnior y tercer lugar lewandowski con diez goles mis brothers que tenemos para hoy vamos a simular eh partido contra el getafe simularemos contra el valladolid jugaremos contra el feneres baros eh jugaremos este contra español jugamos la vuelta contra el feneres baros y cerramos este capítulo jugando contra la real sociedad ok esos van a ser los partidos de esta de esta serie de este capítulo bueno vamos a jugar eh ya empiezan las eliminatorias de europa lee brothers estamos en europa y recuerden así que bueno vamos comenzamos ok vamos a simular partido contra getafe domingo 5 de febrero vamos a simularlo vamos por la victoria vamos por una victoria mis brothers ganamos 2 a 0 eh con gol de kundé y de messi eh de mondowski no no jugó eh brother rafinha se nos lesiona eh se nos lesiona y estará tres meses eh dado de baja brothers dado de baja no puede ser hermanos se nos lesiona rafinha pero bueno vamos ahora simular partido contra valladolid rafinha que está lesionado venga bueno se nos lesionó ah no ya se nos había lesionado eh ya se nos había lesionado no 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 fue en el partido pasado se nos lesionó eh hace dos partidos brothers eh con goles de gabi y de embele hemos derrotado 2 a 1 al valladolid valladolid anota kennedy y mesa falló un penal y brother seguimos en la cima nos lesionaron a malasia ojito ahí así que bueno vámonos partido contra fenders varos eliminatorias de europa lee brothers no podemos perder eh no podemos perder eh vamos a ver malasia aquí está todo bien así que bueno vámonos a partido contra el fenders varos venga brothers en el estadio de fenders varos fenders varos así le digo yo venga tenemos que ganar hermanitos no nos queda de otra más que ganar la europa lee la verdad cerramos bien la champions eh cerramos bien la champions yo no sentí que diéramos unos partidos tan malos bueno eh los partidos contra inter tampoco estuvieron malos solo que pues los perdimos los dos contra inter los perdimos fue lo que nos afectó y bueno el equipo lo sentí bien jugó muy bien y pues bueno vamos contra este equipo que no no les puedo decir brothers las tenemos fácil no porque contra este equipo es contra los que se me complican estos son los equipos que le ganan al tío alber y pues bueno brothers vamos a ver si si podemos llevarnos la ventaja a ver si podemos golear busquets que que quede la banca vamos a ver si podemos golear este equipo el fenders varos ya para poder simular el partido que viene pero pues bueno quisiera si quisiera golear pero estos equipos son los que nos ganan brothers vean nomás ahí ultra ofensiva y el marcador del europa league el marcador del europa league así que bueno vamos vamos barça estamos obligados mínimo semifinales pero no este equipo está para la final brothers vean la joyita vean la joyita para gabi lewandowski que anda encendido lewandowski que anda encendido lewandowski que anda encendido lewandowski que anda encendido vean nomás venga el primero vean se nota la calidad de plantilla eh que tienen ellos y nosotros llegó lewandowski brothers anda encendidísimo el polaco vean nomás se quita fácil la marca adiós adiós que definición la primera el primer golito del barça cuidado hay ter stegen vean a ter stegen brothers que falla no si total responsabilidad ter stegen eh es lo que les digo no hay que subestimar si fenders varos fuera anduviera muy fuera muy muy malo no estuvieran en la en la en esta instancia en estas eliminatorias de la europa league así que por algo están aquí también ellos eh no hay que subestimar bien araujo uuuh nos salvamos brothers empezó a jugar bien fenders varos eh bueno también están de locales tienen a su gente en el camp no se van a hacer lo vamos a hacer pesar venga araujo venga araujo venga messi para gabi ataca el barça fati fati la va a hacer sigue anzu anzu uy venga moreno está bien está bien está bien está bien cuidado aquí cuidado aquí venga araujo araujo se salva el barcelona se salva el barcelona y tiro de esquina tiro de esquina a favor de fenders varos dale trestegen bien ferran araujo con el centro venga que paso se acabó el partido brothers todo se define en el siguiente encuentro vamos hacia allá bueno mis hermanos vamos a simular el siguiente partido ya para irnos al partido de vuelta contra el fenders varos que va uno a uno vamos a simular contra español vamos a ver qué tal ojalá no salga lesionado lesionado nadie vamos a ver saltamos cuatro a cero expulsan a jordi alba eh hack trick de messi eh hack trick de messi y turam lewandowski no anotó gol vamos a ver terminó la suspensión vamos a ver aquí brothers brothers y con ese hack trick de messi se va al segundo lugar con 12 goles en la liga lewandowski está con 10 ahí sigue en la pelea no ha metido goles en estos partidos pero bueno vámonos al partido contra fenders varos el partido de vuelta del europa league siguiente partido brothers qué bonito se ve el cap no ya todo listo para el partido de vuelta contra fenders varos fenders varos fenders varos le digo yo bueno contra fenders varos brothers la afición lista apoyando aquí en el cap no vamos con un gran partido mis brothers vamos a jugar contra fenders varos partido de vuelta del europa league se nos complicó todo eh se nos complicó todo bueno no se nos complicó jugamos bien y pues hay que darle mérito también al fenders varos la verdad jugó muy muy bien vean el cap no esta vista aérea todo muy bien así que bueno arranca arranca la segunda parte de este encuentro de este encuentro de eliminatoria contra fenders varos fuimos y empatamos creo que es de un gría este equipo eh fuimos y empatamos en un en un gría vamos por la victoria lewandowski dale messi vean a messi sigue messi vamos gol con la derecha eh con la derecha vamos llegó el primero leonel messi el primero del partido adiós al defensa se mete se mete y con la derecha eh pero con colaboración del portero colaboración total del portero llegó leonel messi 1 a 0 ataque fenders varos cunde viene cunde dale cunde leonel messi venga terstegen vamos a dembélé que bien la gana dembélé si hacemos la pared nos vamos que bien lo vio que bien lo vio pero se espera que llegue lewandowski lewandowski di bose venga bien terstegen bien la atajada de terstegen pero le queda defender varos christensen que bien christensen di bala lewandowski ultra ofensiva ponemos ultra ofensiva eh ah bien di bala perdón bien para di bala hazla di bala hazla di bala gol muy bien gabi se la deja di bala y ahí está el primer golito de di bala en el barcelona y en la temporada que me gusta como se le ve el uniforme del barcelona a di bala eh me gusta así que brothers si se me hace un fichaje realista eh así que hermanitos golito de di bala 2 a 0 dale dembélé se mete dembélé se mete dembélé 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 con el disparo que barrida uuuu se salva el barça moreno mándalo que error delfines varos sigue moreno que falla de moreno brother que falla que teníamos ya para sentenciar brothers ah que buen gol eh que buen gol y no te confíes al ver no te confíes porque si me anotan otro osea se acaba de poner bueno esto si me anotan otro gol brothers el fenerbaros está en la siguiente ronda y apenas va al minuto 75 osea que falta osea falta mucho falta mucho para que se acabe el partido brothers y el fenerbaros se acaba de poner en modo dios por los dos goles de visita aquí si hay dale nooo que atajada dale araujo terstegen se salva el barcelona venga se acabo el partido estamos en la siguiente ronda hermanos con final cardiaco eh con final cardiaco pero bueno logramos el objetivo 2 a 1 estamos en la siguiente ronda que complicados el fenerbaros eh por algo por algo llegaron aquí y pues bueno hermanos hombre el partido eh leonel messi vamos a ver que paso en esto en en los tres últimos partidos de este video así que bueno ahorita vuelvo y bueno mis brothers vamonos a estos resúmenes de estos partiditos que se jugaron fuera de cámaras y jugamos contra real sociedad divala manda este disparo que atacada del arquero pero eh le queda el rebote a divala y con esto nos íbamos arriba ante la real sociedad vean mas que golazo de cabeza este de messi que pasesazo de de young y bueno con esto le estábamos ganando 2 a 0 al minuto 70 llega Mikel Oyarzabal la estrella de la real sociedad y nos metía un golito luego jugamos contra el almería hermanos empezamos perdiendo luego viene este tiro libre de messi que que bien le pega pero dan el poste y vean mas como llega ahí Lewandowski con ese olfato goleador que tiene y al minuto 57 que golazo de Dembélé ahí está Dembou Dembou anotando un golazo mis hermanos pero pues bueno esto no quedaba así al minuto 68 llega almería y empataba todo mis hermanos 2 a 2 y bueno mis hermanos hasta aquí voy a dejar este capítulo de Barcelona que muchas gracias por el apoyo que le están dando la verdad que se los agradezco muchísimo a mi me encanta jugar me encanta hacer ligas master me encanta hacer modos carrera me gusta mucho compartirles mis series porque yo soy muy 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 viciado a los juegos de fútbol ya sea a PES y ahorita me estoy viciando mucho con FIFA y pues bueno hermanos muchas gracias la verdad gracias espero siga el apoyo así para seguir llevándoles lo mejor las mejores series así que bueno revienten este video de like si eres nuevo a mi canal te gusta mi contenido no seas suscrito suscríbete que me agradezco muchísimo así que mis sobrinos nosotros vemos mañana si Dios quiere en el siguiente capítulo ya tenemos partido contra Nantes eliminatorias de Europa League así que bueno mis hermanos los quiere mucho su tío Albert nos vemos mañana si Dios quiere los quiero mucho a todos mis sobrinos